Bueno, un consejo para los que están en la casa debido a esta cosa que tenemos de estar casi presos en la casa el hombre pelea con la esposa, el esposo con la esposa y después no le quieren pedir perdón póngale esta canción Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Pido tu perdón Jamás Habrá quien separe Tu amor De tu amor el mío ¿Por qué? Porque Si adorarte ansío Es el amor mío Pide tu perdón Si tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que tú eres el anhelo de mi única ilusión De mi única ilusión Ven calmo mis angustias con un poco de amor Que todo lo que ansía Que todo lo que ansía Mi pobre corazón Quédate en casa Quédate en casa ¿가지고 Bien La